Los habitantes de Sanctorum en Cuauhtlancingo podrán recibir atención médica cerca de casa. Hoy se puso en operación el centro de salud con servicios ampliados a un costado del Parque El Ameyal. Al final es un espacio de ustedes que tiene como único objetivo servirles. Y yo quiero, por ejemplo, no solo que vean el equipo que se tiene, sino también que conozcan a los médicos, a las enfermeras, que sepan cuáles son las medicinas que tienen que estar en todo momento disponibles en este centro de salud de servicios ampliados. El CESA de Sanctorum beneficiará a 78.735 habitantes de seis localidades colindantes. La inversión total para el inmueble y el equipamiento fue de 34.227.000 pesos, equitativa entre el gobierno del estado y el ayuntamiento de Cuauhtlancingo. Yo quiero reconocer públicamente que el predio lo donó el señor presidente municipal de Cuauhtlancingo y le agradezco a Félix Casiano ese compromiso con la salud de los habitantes del municipio y del estado. También se pondrá en marcha la construcción del Centro Comunitario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, con una inversión de 19.426.000 pesos. Nos vamos a la Reserva Territorial de Cuauhtlancingo a poner la primera piedra del Centro Comunitario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde el norte al sur de nuestro municipio, en todos lados se está viendo la obra que está transformando Cuauhtlancingo y que por obvias razones está transformando Puebla. Se impulsó además el proyecto de promoción a la salud, viviendo en familias sin violencia, en el que se invertirán 500.000 pesos para atención de la población. En su gira por Cuauhtlancingo, el gobernador también entregó cuatro aulas didácticas y mobiliario para la primaria Frida Kahlo. Hice el compromiso de que estaríamos trabajando con el presidente bajo la modalidad de peso a peso y pues también les vengo a anunciar que vamos a invertir 2.200.000 pesos para construir cuatro aulas didácticas. Finalmente, entregó 25 medallas al mérito a igual número de médicos, a través del reconocimiento de protección social en salud en el marco de la Cruzada Nacional Sin Hambre. Con imágenes de Fernando Bravo, Uriel Corres, Azteca Noticias.